¡Buenos! ¿Qué me vas a dar si vuelvo? ¿Qué merezca el sacrificio? Porque el día en que nos dejamos No entendí como el final Presumías de amores nuevos Yo no sé si para herirme Si lo hiciste de mentira Yo si lo hice de verdad Mientras tú salías de mi alma Otro amor se iba metiendo Y se me hace muy difícil Olvidarlo y regresar Pero déjame pensarlo Aunque no prometo nada Pero tú también si vuelvo Dime que me vas a dar Nadie da pasos del baile Ni hay quien viva de ilusiones Si otros ganan por lo que hacen Yo también quiero ganar Y esta noche estamos complaceando Que se oiga bonito ¡Oye! 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 ¡Toma José! ¡Oye! 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 ¡Oye!